En esta unidad 5, porque ya vamos en unidad 5, casi a la mitad de nuestro curso, vamos a ver los comparativos y los superlativos. Los comparativos los vamos a utilizar para comparar una característica, o sea, un adjetivo calificativo o cualidad entre dos o más cosas, ya sean animales, cosas, personas, ¿vale? Por ejemplo, ella es más alta que Ramón. She is taller than Ramón. Ahí estoy comparando. ¿Qué estoy comparando? Pues la altura. Ella es más bonita que María. She is more beautiful than María. ¿Qué estoy comparando ahí? La belleza, ¿vale? Es comparar entre dos o más cosas. Y los superlativos que van a expresar el grado máximo de una característica de una sola persona o de una cosa dentro de un grupo o de una persona dentro de un grupo de personas. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues ella es la más bonita del salón. La más bonita. She is the most beautiful in the classroom. Ese es el superlativo. La más inteligente. She is the most intelligent in the classroom. ¿Vale? Entonces, hay una gran diferencia entre comparativos y en superlativos. ¿Hasta aquí? ¿Me expliqué? Sí. Vale. Para formarlos tenemos que seguir ciertas normas. Tenemos adjetivos que son de una sola sila. Y para estos les vamos a agregar, para hacer los comparativos, el er, para hacer los superlativos, el de y luego est. Ahora vienen las excepciones. Ah, perdón, Daniela, dime. O sea que, por ejemplo, must se ocupa para adjetivos calificativos y more no. ¿More no se usa para adjetivos calificativos? Todos son adjetivos calificativos porque son los que vamos a estar destacando o comparando. La diferencia es que cuando comparamos, se les va a agregar er y cuando destacamos, en superlativo, se va a agregar de y terminación est. Gracias. Pero todos, todos son adjetivos calificativos porque eso es lo que vamos a destacar o comparar. Ok, gracias. Bueno, ahí vamos con las excepciones. Si el adjetivo acaba en e, como wide, solo para comparar, para usarlo para comparar, se va a utilizar la r, wider, o para superlativo, para destacar, se va a hacer the widest. ¿Por qué? Pues ya terminé en e, entonces solo hay que completar para que suene bien. Y ahora, en los adjetivos de una sola sílaba, que terminen en consonante, vocal, consonante, por ejemplo, big, consonante, y vocal, g, consonante. Para hacerlos en comparativo, se va a doblar la g, y terminación er, big, bigger. Y para superlativo, para destacar, pues lo mismo, se va a doblar la g, pero se va a agregar el d, y terminación est, d, biggest. Aquí les puse a otros, old, older, oldest. Comparativo, superlativo. Sad, sadder, saddest, de saddest, superlativo. Nice, nicer, de nicest, superlativo. Cute, cuter, cutest, de cutest, superlativo. ¿Vale? Entonces, es esta de adjetivos de una sola sílaba, ¿quedó claro? Sí, ¿quién me entra? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, tómenle fotos, si no, para que repasen después. Esto también lo tienen en la plataforma, entonces no pasa nada. Después vamos con los adjetivos de dos sílabas. Ahora, estos, por ejemplo, clever, dos sílabas. Cuando los hacemos en comparativo, vamos a agregar more clever. Este es el más usado, ¿vale? More clever. El clever queda igual. O, si quieren, lo pueden hacer como en la regla anterior, clever, there. También está correcto, pero es mucho menos usado. Lo normal es decir more clever. Y en superlativo, aquí va a cambiar de most clever. Cambia por most, lo mismo, el clever queda igual. O, pueden decir, como en la regla anterior, the cleverest. No es tan usado, pero es correcto. Ahora, las excepciones. Si el adjetivo de dos sílabas termina en consonante más y, como y si, ese consonante y. La y, pues se va a cambiar por y latina y se va a poner er. Isier para comparativo y para superlativo de, isiest. Lo mismo, la y se cambia por y latina y se pone est. ¿Ok? Creo que estos son fáciles. Si solo ponemos el more, porque el clever queda igual. O si ponemos demos, porque el clever queda igual. Siento. Así ya no haces como el cambio de terminación. Y ahora tenemos los adjetivos largos. Los que son de más de dos sílabas. Para hacer los adjetivos largos, para cambiarlos, en comparativo se va a agregar el more, nada más. More difficult, more beautiful, more intelligent. Son adjetivos largos. Y en para superlativo se va a agregar the most difficult, the most beautiful, the most intelligent. ¿Vale? Adjetivos formados por más de dos sílabas. Los largos. Hasta aquí, ¿quedó clara la gramática? No. Bueno. Ahora, tenemos adjetivos irregulares. Como good, que en comparativo no se dice gooder, sino se dice better. Y en superlativo se dice the best. Bad es worse. Y superlativo es the worst. Nunca se les olvide en el superlativo el de, el más. ¿Ok? Far puede ser en comparativo further o farther. Los dos son correctos. Y en superlativo, the forest test o the forest test. ¿Vale? Son algunos adjetivos irregularos los más conocidos y los más usados. Tómenle foto a eso para que no se les olvide. Y ahora, la conclusión es que los adjetivos comparativos son aquellos que comparan dos elementos. Y los adjetivos superlativos son los que expresan el grado máximo de una característica. El ratón es más pequeño que el búho. En comparativo, chicos, siempre o casi siempre van a ocupar este than, que es que. Para comparar, the mouse is smaller than, que el búho. Y el superlativo, pues nada, solo va a fungir como o sujeto de la oración o complemento. The fastest car. El carro más rápido es el así. ¿Vale? Ok. Ahí entra el así. El as, as, que se escribe a-s, a-s, separado. En uno quiere decir tan, smaller as, el primer as es tan y el segundo es como. Al rato lo vamos a ver en un ejemplo. Y sí, también entra en el comparativo. As, smaller as, you, quiere decir tan pequeño como tú. Pero ahí no estás diciendo que es más pequeño, sino estás indicando igualdad de pequeñez. O sea, que comparten la misma altura, comparten la misma inteligencia. My sister is as smart as my father. Mi hermana es tan inteligente como mi papá. Ahí no estás diciendo que uno es más inteligente que otro, sino estás diciendo que ambos comparten la misma inteligencia con el as, as. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Aquí les puse una tablita para que le tomen foto y sea un poquito más fácil de comprender todo lo que les dije. De bonosílabos, bisílabos, los terminados en y, y en tespucar, y los objetivos largos. Aquí está todo explicado, pero como en una tablita. ¿Ya puedo pasar? Ok, entonces vamos ahora a practicar lo visto. A ver, espérenme, déjenme ver qué tengo para ustedes. Sí, 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 sí. ¿Ya pueden verlo en pantalla? Sí. Ok, aquí vamos a responder con la respuesta correcta. A ver, espérenme. ¡Sim, no se puse! ¡Tolores, poquitos! ¡Aaah! ¡Polores, poquitos! ¡Tolores, poquitos! ¡Tolores, poquitos! ¡Quién! Ok, ya les puse otro. ¿Este ya lo pueden ver? ¿Sí? Sí, probé. Ok. Lo voy a hacer más grande. Es que no sé, como que hoy me abrió otro tipo de formato y ahora no me deja abrirlo, entonces vamos a hacerlo así. Aquí vamos a elegir entre el comparativo y el superlativo. Chinese is the most spoken language in the world o Chinese is more spoken than language in the world. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es el más hablado o estamos comparando entre chino y otro lenguaje? ¿Qué es el más hablado? El más hablado. El más hablado. El más hablado. Exacto. Aquí está el tan y es comparación. Barack Obama has been one of the most popular American presidents in the world o one of more popular American presidents in the world. ¿Qué es el más hablado? ¿Qué es el más hablado? ¿Qué es el más habla de chino y otro lenguaje? ¿El más popular? ¿Uno o dos? ¿Más popular? ¿Dos? Ok, porque lo está comparando con el golf. Entonces, sí. ¿Learning French is the most difficult learning English? ¿Learning French is more difficult than learning English? ¿Más difícil than learning English? Exacto, está comparando entre inglés y francés. ¿Estás tan absten-minded como tu hermano? ¿O eres el más absten-minded como tu hermano? Aquí está el as que les decía. Absent-minded es como ausente de mente. Pues en grosería sería descerebrado. ¿Eres tan descerebrado como tu hermano? ¿O eres el más descerebrado tu hermano? As absent-minded as, ¿vale? Diciendo que los dos comparten el mismo grado de ser de cerebrados. ¿Eating fruit and vegetables is the healthiest eating young food? Healthier than. Healthier than. Comer comida chica. The healthiest, ¿no? Ah, no, porque mira, aquí está comparando entre comer vegetales y comer comida chatarra. Si pongo yo, the healthiest, comer frutas y vegetales es el más saludable. Comer comida chatarra, ahí ya como que no, como que pierde el sentido. Y comer frutas y vegetales es el más saludable que comer comida chatarra, si es una oración inconscientista. Y la verdad es que no había visto la última parte. Sí, es importante. The cheetah is the fastest mammal in the world. Mammal es mamífero. The cheetah is faster than mammal in the world. Ahora volvamos al trabajo. De fases. De fases. El mamífero más rápido en el mundo. Ok. Bueno. Yo creo que ya, si ya le entendimos. Déjenme ver qué otro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Ya vení con ella, chico? Ya. Ok. Aquí vamos a responder con la respuesta correcta. Dice, my mother is than my father. Old. Older. The oldest. The old. Older. Older. Than my father. Es más, vieja. What is movie you have ever seen? What is funny? Funnier? The funniest? The funny. The funniest. ¿Cuál es la película más divertida que has visto? What movie was bad? No. That movie was bad. But it wasn't I have ever seen. Badest. Worcester. 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 Esa película fue mala. Pero no fue la más mala que he visto. Badest. Ok. Bad. ¿Cuál es su superlativo? ¿Seguros que badest? Worcester. ¿The worstest? Revisen la tablita que he visto. Worcester. ¿The worst? ¿La última? No. Worcester. ¿Qué le pongo? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Esa? ¿Le pongo? ¿Le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? The worst. La más mala. Rachel's hair is not as... As ara's. El cabello de Rachel no es tan... No es tan más largo que Sara Acuérdense que el AS me dice que comparten la misma característica Entonces tiene que ir mi adjetivo normal El cabello de Rochelle es tan largo como el de Sara Yesterday exam was the one last month Aquí se instaltan y se están comparando Difficult de dificultades more difficult More difficult Ok Difficult ¿Cuántas sílabas tiene? Tres Cuatro, ¿no? No, perdón, tres Es larga, ¿no? Por eso se queda con dificult Difficult Difficult Se queda igual, ¿no? Y solo se agrega el more en comparativo o the most en superlativo More difficult than the one last month Peter Peter is as as Alex Lo mismo Estoy diciendo que comparten una característica Fast Fast is as fast as Alex I think I think Mary is woman I have ever seen The most beautiful The most beautiful woman La más bonita La mujer más bonita que es Her room is only a little bit ton mine comparativa He eats when he's playing fútbol Él es el el más feliz cuando está jugando fútbol o él es más feliz que cuando está jugando fútbol ¿Hapiest? B Hapiest Ok Aquí no pusieron el B entonces lo voy a tener que hacer sin el D Hapiest Esta, ¿no? In latina Disculpe Disculpe Michael's house is from the Trent and Venice Comparativa Comparativa Bien D De Factor ¿Esta? Estamos Estamos en comparativo y en comparativo no utilizo el D. Estos dos no utilizo. Further. Further. Further o farther. Ya vieron que era lo mismo. Ok. Muchas gracias. Volveré pronto. Muy bien, chicos. Vamos. Voy a generar un poco más. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé porque las niñas no están cayendo. Mami, pues quiero cómerte nueve. Mami, pues quiero que la gente se ha perdido. Mami, puh. Mami, puh. Mami, puh. Stop, stop, stop. We need to check. Un momentito, ¿eh? Creo que tengo problemas de conexión. Bueno, les voy a mandar ahorita al chat de grupo la última actividad. ¿Quién me quiere abrir aquí? No puedo ver nada. Entonces, para que me ayuden a contestarla, ya me la mandan por chat privado al WhatsApp, ¿vale? Profesora, ¿hasta qué hora tenemos para mandarla? Pues les voy a dar hasta las 11, porque es cortito. ¿11 o 12? Ahorita les escribo bien las indicaciones. Y les quería recomendar, por favor, que entren a la plataforma a hacer sus ejercicios, porque ya estamos en unidad 5. Ustedes ya deben de estar avanzando en la unidad 5. También les mandé un link para responder el cuestionario de, bueno, el formulario para evaluar docencia y hacer un poquito de comentarios de qué les gustaría ver. Si ven la clase dinámica o no, si se aburre. Y pongan ahí sus comentarios. Por favor, háganlo, porque así nos damos cuenta qué tal estamos haciéndolo, si necesitamos mejorar algo o no. Y eso sería todo, chicos. Entonces, ahorita les mando la actividad. Y ya pueden poner su nombre completo y recorreglarles en el chat y salir. Nos vemos prontito. Bye. Bye.